Algunos siempre hemos mirado a Portugal con cierta envidia. Sonó en abril del 74 una canción en la radio y empezó una revolución que se hacía con claveles y no con balas. El ejército portugués, hastiado del salazarismo, primo hermano del franquismo y del colonialismo de su país en África, se levantó con el pueblo para que cayera la dictadura. La emoción fue tan grande y el ejemplo tan estimulante que Nixon se vio obligado a consultar con Franco si no convenía que el ejército español invadiera Portugal y pusiera orden. Dicen que Franco se excusó diciendo que si se hacía eso, el resultado iba a ser el contrario, que el orgullo de los portugueses les pondría del lado de los alzados en contra de España. Sin embargo, uno de los miembros de la Unión Militar Democrática, Restituto Valero, me dijo que eso no era el análisis correcto, que el análisis real para rechazar la propuesta era que los militares portugueses entrenados en las guerras coloniales hubieran destrozado al oxidado ejército español que durante décadas solo habían ganado guerras contra otros españoles. Portugal acaba de reelegir presidente del país al conservador Marcelo Rebelo de Sousa. El Partido Socialista de Antonio Costa, que está gobernando, no presentó oficialmente candidato, algo que Rebelo de Sousa agradeció, ¿cómo? Pues ensalzando al primer ministro Costa. Pero en la izquierda del partido no obedeció y se presentó, incluso soportando los insultos del aparato del partido, en concreto de Carlos César, presidente de los socialistas portugueses. Porque una parte del Partido Socialista portugués es idéntica a esa parte del Partido Socialista que podría estar perfectamente gobernando con la derecha. La candidata socialista díscola, con el 13% quedó en segunda posición, es verdad, muy alejada del 60,7% del ganador. Quienes tuvieron un muy mal resultado fue la izquierda del Partido Socialista, en conjunto, aunque por supuesto han ido separados, no ha llegado al 20%. Es verdad que en los tiempos de incertidumbre que vivimos, la izquierda que no aporta soluciones, y para aportar soluciones hay que estar en el gobierno, no tiene mucho hueco. Porque los votantes de la extrema derecha saben que, pese a su discurso gritón, están dentro del sistema. Son esos empresarios, pequeños comerciantes, profesionales liberales, gente que defiende el mercado en un momento histórico de debilidad de lo público. Pese a que lo público es lo que ha salvado a la gente en la pandemia. Eso es lo que explica por qué, ahora mismo, las farmacéuticas privadas que han logrado la vacuna contra la COVID solamente con ingentes cantidades de dinero público, están haciendo trampas, están incumpliendo los contratos. Y no tienen miedo de que se aplique la doctrina del interés general, que está en todas nuestras constituciones, y que en merced de esos artículos, pues se nacionalicen esas empresas y se produzcan vacunas genéricas. Para todo el mundo, porque de nada sirve en un mundo globalizado que los países ricos se vacunen, si no lo hacen también el resto de los países. En fin, que ha emergido en Portugal la extrema derecha, con el 12% de los votos y la tercera posición. No es que no existiera, sino que siempre ha estado agazapada en los partidos de la derecha portuguesa. Igual que en España, que estuvo en el PP esperando una ocasión para dejar de lado los complejos. Cuando surge la extrema derecha, todo el espectro conservador bascula hacia el extremismo. En Estados Unidos, los progresistas votan a Biden y en Portugal, a Marcelo Rebello de Sousa. El gobierno de coalición en Portugal la ha desatado hasta extrema derecha. Porque al igual que en España, la ruptura del bipartidismo y que fuerzas no domesticadas gobiernen, asusta a los poderosos. El trumpismo ha alimentado, por supuesto, su auge, igual que la crisis económica y su castigo a las clases medias y a los sectores populares. Todo esto ha adelantado a los trumpismos. Si añadimos el papel de los medios de comunicación tan favorables a estas fuerzas, si añadimos la reescritura de la historia en todos nuestros países, que termina equiparando la historia a las fake news. Si sumamos la falta de emoción en las fuerzas de la izquierda con discursos transformadores, pues tenemos un espejo en Portugal donde todas las izquierdas del mundo deben mirarse. Como dice Boaventura de Sousa Santos, el sentimiento antisistema ha sido capturado por la extrema derecha. En ese movimiento antisistema ya no está el socialismo, ni el comunismo, ni el anarquismo, sino una antipolítica difusa que odia a todo aquello que no moleste en exceso al sistema. Paradójicamente, si Podemos sigue aguantando, pese a todo el acoso, es además de por la tarea que desarrolla. Es verdad que a trancas y barrancas, pero la desarrolla en el gobierno es precisamente porque sigue molestando al statu quo. Los medios de comunicación presentan a las nuevas fuerzas fascistas como voces críticas contra la democracia liberal, pero cuidado, las defienden como democráticas. Chega en Portugal, que ha quedado en tercera posición, Bolsonaro, Trump, Bukele en Salvador, Vox en España, Kast en Chile. No hay crisis del capitalismo sin fascismo. Las elecciones en Portugal invitan a una reflexión en todo el mundo. Estamos en un momento en donde las mayorías quieren soluciones, no discursos. Hay que ser críticos con el sistema, pero no irse demasiado lejos del sistema. El principal aliado contra la democracia son hoy los medios de comunicación tradicionales. Hay cosas que se habían ganado en el discurso y que se han empezado a perder, merced a la tarea que hacen los medios de comunicación. Y por todo esto, hay una predisposición a que una parte de las víctimas voten a sus verdugos. La izquierda tiene que gestionar muy bien, pero no basta con que gestione. A la izquierda le va a salvar la cuadratura del círculo si es capaz de hacerla. Tiempos desobedientes, llenos de desafíos. Bienvenidos a la frontera.